Desaprobación a gestión de Petro Desaprobación a gestión de Petro están 48% según encuesta de Atexco. Encuesta para la W Radio muestra que la reforma de la salud también divide a los ciudadanos. Febrero 27 del 2023 El Opinómetro Colombia, una encuesta realizada por la firma de Atexco para la W Radio, indagó sobre el nivel de aprobación a la gestión del presidente Gustavo Petro. Igualmente preguntó sobre qué están de acuerdo o no están los colombianos con las recientes movilizaciones, las facultades extraordinarias que ha pedido el mandatario y la reforma a la salud. En lo que tiene que ver con el jefe de estado, la encuesta muestra en sus resultados que el 48% no aprueba su gestión, mientras que el 40% lo aprueba. También 53% respondió que está en desacuerdo con las marchas que se han realizado contra el gobierno, mientras que el 47% está de acuerdo. 7% no sabe y 4% no responde. Respecto a la reforma a la salud, hay una división entre los encuestados. 43% manifestó estar en desacuerdo y 44% de acuerdo. A los ciudadanos también se les preguntó si están en desacuerdo o no con las facultades extraordinarias que ha pedido el presidente Petro en el Plan Nacional de Desarrollo y la reforma a la salud. 50% dijo estar en desacuerdo y 38% de acuerdo. La encuesta a la pregunta si pudiera ser ya del país, el 61% de los encuestados dijo que sí, mientras que el 36% respondió que no. La encuesta a la salud,